¡Hola, Papárens! Yo soy María, él es Chup, y los dos vamos a ser de ayudantes de Santa Claus, de Papá Noel, de los Tres Reyes, del Tío, del que vosotros querráis. Hoy hemos venido para hablaros de cómo podemos ayudar a nuestro perro no estresarse tanto durante las visitas de Navidad. Es una época que suelemos tener muchos cambios de horarios, muchas visitas, mucha fiesta, mucha comida, y nuestro perro a veces se estresa un poquito mucho. ¿Cómo podríamos ayudarle? Lo mejor sería empezar un poquito antes. Vamos a prepararle una zona segura donde al perro siempre le pasan las mejores cosas. Ahí vamos a poner su comida, allá, ahí es donde le vamos a dejar sus juguetes, y ahí es donde, cuando se lleva algo, no le vamos a renir. Esos son los seguros donde el perro siempre tendrá la razón y siempre se tendrá que sentir protegido. Por otro lado, tenemos que avisar a nuestros invitados de que el perro estará presente. A veces, con tantos regalos, nos olvidamos de decirlo. Y a veces, nuestro perro puede que necesite un poquito más de espacio o un poquito más de tranquilidad desde el principio. Entonces, número dos, es importante recordarles a nuestros invitados que nuestro perro también va a asistir a la fiesta. Chupi. Número tres. Número tres es paseamos al perro antes de la visita. Damosle un paseo largo donde puede lisquear, puede jugar, puede relajarse. No se trata de agotar al perro físicamente para que sea una alfombra, sino de darle un paseo de calidad y de tiempo para poder sentirse realizado. Y por último, este es muy importante, avisemos a nuestros invitados de no tocar el timbre. Con el timbre ya hay un historial de conflicto, ya hay un historial de nervio. El timbre quiere decir fiesta, viene gente, ya veremos, follón. Entonces, pedimos a nuestros invitados a no tocar el timbre y también vamos a pedirles de que nos esperen abajo. Bajamos con el perro y subimos juntos con nuestros invitados a casa. ¿Por qué? Nuestra casa es su casa, es su territorio y él necesita proteger a su entorno. Entonces, cuando alguien directamente entra en nuestra casa sin aviso previo, le puede venir un poquito de sorpresa. En cambio, si damos una vuelta con los invitados a la manzana y subimos juntos, la entrada ya no es tan violenta. Espero que con estos tips podemos mejorar vuestra experiencia esta Navidad. Muchas gracias. Adiós.